Viajando voy, en este tren, recordaré, cuando te amé, tus besos pronto extrañaré. Así voy pensando en ti, con el chequecheche, voy pensando siempre así, con el tren dice chequeche, con este ruido recordaré. Me despedí, cantándote a ti, esta canción, que nuestros corazones unió, separándolos, oh, viajando iré. Pero no te olvidaré, muy triste voy, pues solo estoy, pero por ti regresaré. Me despedí, cantándote a ti, esta canción, que nuestros corazones unió, separándolos, oh. Viajando iré, pero no te olvidaré, muy triste voy, pues solo estoy, pero por ti regresaré. ¡Nosurens! ¡E albeitarte y beber, sea de... ¡E albeitarte y beber, sea de... Gracias por ver el video.